Recibir un diagnóstico de infertilidad supone la pérdida de un proyecto vital común en la pareja. Desencadena una mezcla de emociones que pasan desde la tristeza, la rabia, la frustración, hasta la incertidumbre e incluso la culpabilidad. Estos sentimientos pueden ser diferentes en cada persona y, por tanto, cada miembro de la pareja puede experimentarlo de manera distinta, aunque sea muy duro para ambos. Por ello, si no hay una buena comunicación que permita transmitir con respeto los sentimientos, se pueden dar lugar a conflictos y malentendidos por percepciones equivocadas. Evitar hablar de la infertilidad puede generar en el otro miembro de la pareja la sensación de pasotismo. De este modo, la comunicación, el apoyo y la sensación de estar juntos y unidos ante los problemas reproductivos es primordial. Así, el amor y la relación de pareja no severa de sentida, sino fortalecida.